No hemos hablado todavía. No hemos hablado, es una información que se conoció ayer a través de Telenoche, el martes en la mañana, en el CAIF Santa Mónica del barrio Conciliación. Cuatro niños se intoxicaron con soda cáustica. Uno de estos niños de tres años está internado en CTI. Bueno, para hablar de esta situación y saber primero cómo están los niños y qué tenemos que esperar de esto, estamos en contacto telefónico con Aldo Velázquez, vicepresidente del INAHUA, que le agradecemos estos minutos con nosotros. Buenos días. Buenos días. Un gusto estar con ustedes y a las órdenes para resolver las inquietudes que tengo. Gracias. Velázquez, primero nos interesaría saber cuál es el estado de salud de estos cuatro niños. Bueno, hace unos minutos la coordinadora del centro me informa que el niño que está hospitalizado en el SMI parece que pasó la noche bien, que ya no se queja tampoco de ningún dolor en la lengua, parece que se habría quejado y ya no se queja de esto, que hoy al mediodía le hacen la endoscopía para ver si tiene alguna lesión, pero que incluso habría que ver ese resultado, podría llegar a dársele el alta hoy y todo va bien. Y los otros niños están con tratamiento drástico en su casa, en buen estado, tratando las quemaduras que tuvieron en la piel. De acuerdo a lo que usted había señalado, estos niños llegaron a tomar contacto con esta sustancia porque pasaron un portón que conecta con otro centro juvenil que debería haber estado cerrado, ¿es correcto? Sí, exacto. Debería haber estado cerrado y si ellos lo abrieron no debería tener un mecanismo fácilmente accionable por un niño de esa edad. ¿Puedo profundizar un poco más en cómo fue la situación, qué fue lo que ocurrió? La situación, por lo que tengo de los informes, que en general son bastante resumidos también, es que los niños estaban en el patio jugando y un grupo de niños abrió ese portón o estaba abierto ese portón y pasaron al centro juvenil. Lo que dice el informe específicamente es abrieron el portón y pasaron al centro juvenil. Y en el centro juvenil habían dejado de soda cáustica y bueno, trataron de jugar con ese producto o lo manipularon. Uno de ellos, que fue el hospitalizado, le puso una pequeña cantidad en la boca y eso es lo que provocó que fuera hospitalizado para ver si tiene algún daño interno y además por las quemaduras que tuvo en la boca. Los niños tuvieron quemaduras superficiales. ¿Y usted pudo hablar con las personas responsables del CAIF, las maestras, me imagino, las personas que estaban a cargo de los niños? Sí, he hablado directamente con la coordinadora del CAIF, que es la persona que realizó el informe, que llegó a INAO y la que está en contacto también con la familia. Tenía la intención de pasar hoy por el SMI, pero no me dio tiempo para hablar con la familia. ¿Y qué tipo de intercambio tuvo con la familia de los niños? No, yo personalmente ninguno. Lo que el intercambio fue directamente del centro CAIF, que tiene contacto directo con la familia. Mi idea era pasar hoy, como les decía, pero hoy es día de sesión de directorio, y hubo muy difícil poder salir temprano para ir por ahí. Y por parte de la coordinadora del CAIF, que usted señala que habló con ella, ¿cuál es la explicación para que los niños estuvieran, digamos, de alguna forma sin estar bajo, no sé si bajo el cuidado, pero por algún motivo pudieron pasar para el otro lugar? Evidentemente alguien no los estaba mirando. Claro, los niños no pueden salir del CAIF. Eso está bien claro, ¿no? Tanto un CAIF como una escuela, cuando uno deja a un niño, entiende de que va a estar cuidado en forma permanente. En este caso, algo falló, que los niños salieron, en este caso, al centro juvenil, pero si era una situación similar, porque no había salido a la calle, por ejemplo. Y solo determinará luego la investigación administrativa, cuáles fueron las responsabilidades. Si fue por un descuido de los adultos, que eso seguramente estará presente. Y además el tema del portón, si hay alguna responsabilidad también de la asociación civil por ese portón, porque las cualidades que tenga, si es fácil de abrir por un niño, o si lo dejaron abierto, o qué responsabilidad. Pero eso hasta que no se dirima la investigación administrativa, no tengo información como para decir que fue una cosa. Seguro que alguna responsabilidad de los adultos que tenían que estar cuidados de esos niños hay. ¿Cuánto se espera que dure esta investigación administrativa? Bueno, la información de urgencia debería estar seguramente hoy. Con eso seguramente pondremos una investigación administrativa o el área del programa quizás ya nos sugiera una sanción específica desde el amparo del reglamento de convenios. Recuerdo que los CAIF son gestionados por asociaciones civiles con personal propio que no el personal de INAU. Con lo cual nos retimos por un reglamento, que es el reglamento general de convenios, establece sanciones que se le pueden aplicar a las asociaciones civiles que van desde las administraciones hasta algún tema económico o hasta en casos extremos la rescisión de los convenios y sanciones a las altas. ¿Tienen información sobre si es suficiente la cantidad de personal que trabaja por lo menos en este centro? Sí, sí. Todos los centros CAIF tienen un modelo que establece claramente cuál es el personal que tienen que tener y siempre son adecuados al personal. Y en los casos justamente de CAIF hay una transferencia ya establecida por el contrato que INAU la cumple religiosamente y las asociaciones tienen los recursos para el contrato y se controla ese contrato del personal que dice el modelo. Con lo cual todos los CAIF tienen la cantidad de recursos necesarios. ¿El CAIF ahora está funcionando con normalidad o se planea tener alguna acción para monitorear con mayor efectividad? Está funcionando con normalidad. Sí pedimos a los supervisores de INAU que intensificaran las visitas en estos días y a su vez me informaron que iban a realizar una reunión con los padres en el día de hoy. ¿Una reunión con los padres? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de informar, de evacuar inquietudes y también quizás para alguna acción en virtud de esa reunión. Esa reunión es del centro mismo, del centro del CAIF. ¿Y cuál es la posición que tienen las familias de los niños implicados de acuerdo a lo que la coordinadora le pudo trasladar a usted que conversó con ellos? No, no me han dado una posición. Sí he dado declaraciones del padre del niño internado diciendo, bueno, que fue un accidente más allá de responsabilidades, pero él dijo que su satisfacción con el CAIF es muy buena en general, que siempre son bien atendidos y siempre están las maestras para los niños. Pero no tengo una posición de los padres sobre el estado de ánimo de los mismos o si ellos, por ejemplo, que tengan una reunión con la autoridad destinada o para plantear una queja o algo. No tenemos información de eso, pero estamos abiertos siempre a considerarlo. ¿Y tienen previsto algún tipo de acompañamiento específico a estas familias? No, no tenemos pensado ningún acompañamiento desde el lado de INAH. ¿No sería bueno que tengan algún acompañamiento por parte de las autoridades que son responsables de lo que en definitiva sucedió? No, bueno, sí vamos a monitorear la situación sobre todo el niño que está internado y a solicitar informes de la evolución de los otros niños. Hay un contacto directo del CAIF que es el que está en permanente contacto con las familias, pero de otras unidades de INAHU nos parece que nos verita. Bien, quedaremos atentos a cómo evoluciona la situación y en especial la salud de los niños. Aldo Velázquez, vicepresidente del INAHU, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias. Gracias.